He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgias por moverte ya Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas recordándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Y ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis sábanas blancas llorándote En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar la mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Sin que sobre un pedazo de piel Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ay, ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que la boca me sabe a tu cuerpo Desesperan mis ganas por ti Yo quiero esa sensualidad Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está reclamando en silencio Tus momentos de placer Devórame otra vez Con ansias de amarte Deseo de mi carne Que hace que te llame Ven, devórame Alberto Barros Ven, venga la salsa colombiana Mike Pinto Marro Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame Suavecito y con calma Hasta el amanecer Devórame otra vez Devórame otra vez Ven, castígame con tus deseos más Que el vigor lo guarde para ti Ven Que el vigor lo guarde para ti, ven Gracias.